Si me pongo pa' ustedes hay bobo, el movimiento soy quien lo controlo, quítense todo en mi espalda que con todo yo puedo solo, tu y tu coro están ok pero y como, yo te llevo talento y versatilidad solo me falta broma Beban agua le dice, relájese lo estresé, me tenían en la banca, cogí un turno y me envasé, que breguen como yo raperos tan en escasez, sé que como me entro acción sin avisarme El que le enterré a la ña, el que tiene tiempo de campaña, el que me tiene déjame Abro la puerta y voy a mí, con pila de gogo por su demagogia fue que dividí, demasiado voltaje yo lo fundí, 30880 compañero que eso está aquí, aplicando el ápiz cuando yo mando una barra Antonio Bandeira Antonio Bandeira